Vengo todo para seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida Este mes es mi estructura, sana toda la seguridad Vamos iglesia, amores Quiero llevarte solo a ti Con un Señor es mi gran amor Haz un milagro en mi Entra en mi casa, entra en mi vida Este mes es mi estructura, sana toda la seguridad Caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi Como saqueo, como saqueo Véjese como saqueo Yo quiero subir Suba Allí Donde lo vea Él Donde toda distracción se va a ver Donde toda carnalidad se someta Donde todo pensamiento Se cautiva la experiencia de Jesucristo Con un milagro en mi Con un milagro en mi Necesito de ti Necesito de ti Aleluya Necesito de ti Soy pequeña Soy pequeña Soy pequeña No hay nada más Dame tu paz Dejo todo para seguirte Aleluya Entra en mi casa Entra en mi vida Gracias el sol Para reivindicarlo Toda la sociedad Caminar en santidad Todo lo que hasta el mundo ha hecho En mi vida Que lo mando solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro Haz un milagro en mi Hace un milagro Señor levanta comparte Dígalo fuerte Canta fuerte Amor Es en mi estructura Sala todas las heridas Caminar en santidad Tengo santidad Quiero amarte Solo a ti Seis sincero Porque hoy Es mi gran amor Seis sincero Haz un milagro Dígalo entre en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes Es mi estructura Sanando Sanando De las carnes Y el amor 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 Esta parte No quiere hacer Solo a ti Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Invita al Señor Hoy Haz un milagro Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes Es mi estructura Sala todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro Haz un milagro En mi Si señor Cuanto necesitamos Un milagro Amén Amén No te necesito Un milagro En su interior Si señor Amén No te necesito Que Dios cambie Y restaure Si señor Aleluya Pero sé que algo Hizo el Señor Hoy Amén Algo hizo el Señor Hoy Algo hizo el Señor Hoy Aleluya Porque yo lo creo Gracias Porque yo lo creo Aleluya Porque yo lo creo Aleluya Aleluya Yo lo creo A él Yo lo creo A él ¿Sabe cómo nos invita El Señor Si señor Amén Entra En mi vida Este mes En mi estructura Cuando usted le dice Entra Se le está viendo la puerta Las heridas Ellas están heridas Él restaura Las heridas Él la viva Él la viva Él cambia Se le restaura Matrimonios Da salud Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes Se le restaura En mi estructura San a todas Las heridas Caminar en santidad Pero vale Pero vale Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro En mi vida Aleluya Hay heridas del pasado Haz un milagro En mi vida Que aún siguen vigentes En su alma Esas heridas Que aún no pueden sanar Esas heridas Amados Esas heridas Que aún Usted aunque ha luchado No hay una oración Siguen ahí Pero el Señor Hoy Puede sanar Esas heridas Yo voy a seguir Entra en mi vida A que usted se crea Que Jesús Está llegando A su hogar Hay pecados Que usted Como dio En el pasado Que aún Te siguen golpeando Ahora Que aún Te siguen diciendo Que no eres digno Hay cosas Del pasado Que trajeron Vaga autoestima Que trajeron Inseguridad Que trajeron La infidelidad De tu esposo Y por más que quieres Perdozar Toda la O amistad O familiares Que te dañaron Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Hace un milagro Usted le dice Entra en mi casa Entro en mi casa Y usted le dice Entra 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 Sana Todas las heridas ¿Quién está entrando? Caminar en santidad Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Hace un milagro 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 Muchos que están aquí El Señor Ya empezó a hacer El milagro Hace un milagro Hace un milagro Hace un milagro En mi vida Este mes En mi estructura Sana todas Hace un milagro Hace un milagro Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Hace un milagro Hace un milagro que vive a su nombre santo con tierra de Dios sabe amado hermano a veces tenemos que mover al pueblo a que agranda adorar a Dios amén, porque a veces traemos tanta pesadez que no sabemos y a veces uno dice diga tu gloria a Dios y no podemos decir gloria a Dios no es la alabanza hermano esa vez es uno que no tiene esa libertad pero uno tiene que aprender hermano a usar las manos, a usar la boca a usar todo lo que tenemos para él gloria al Señor damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan amén, gloria al Señor cuando le damos un abrazo al Señor gloria al Señor santo uno santo gloria al Señor aleluya con su lugar hermano yo quiero contar algo hermanos hermanos aprovechar con esta alabanza que ha tocado mi corazón y por eso la repetí la repetí porque es una alabanza que a mi me ha ministrado mucho porque lo que habla la palabra esta alabanza lo que habla es muy real aleluya y lo quiero decir porque yo sé que tal alguno de ustedes se ha sentido como yo me he sentido esta semana se levantó potestades amados en contra de la iglesia y yo sé que usted no me arde mentirosa usted ha sentido que en casa se ha levantado algo aleluya usted ha sentido como que como que la oración ha menguado como que quiero y no puedo usted ha sentido como que antes se quebrantaba y esta vez no se ha quebrantado usted ha sentido como que hay un bloqueo es que nos están hermanos bloqueando por eso es que yo le digo hermano adore hermano exalte hermano levante sus manos aunque a la iglesia ya no se le tiene que decir eso porque usted de que llega es más quita el altar y usted tiene que venirse para acá en humillación cuando usted aprende a eso hermano el señor empieza a armar el rompecades en tu vida el señor empieza si hay algo en tu interior porque hay veces que podemos ver que todo está perfecto en una vida pero hay algo allá adentro que el enemigo está trabajando porque el no descansa así es yo estoy segura que el enemigo está trabajando en toditos en la mente hay un dardo que el enemigo está mandando hay un dardo hermano a mi me han mandado dardos esta semana y el dardo que ha mandado es el desánimo he estado luchando con ese desánimo yo ¿sabe por qué eso lo digo? para que usted vea que la hermana Suani también ahí a veces se levanta pero va como que le jalan mi esposo tiene que jalarme que jalarme vamos amor vamos amor que esto es una lucha tienes que levantarte vente amor ora por mí porque me siento así porque ya no oro como antes porque siento que algo está pasando porque ya no fluyo ora por mí tenemos que apoyarnos unos a otros o hermana ore por mí porque me siento de esta manera apoyarnos entre hermanos hermano mucha gente hermano también el enemigo le manda ira que de la nada nos sentimos airados ¿qué pasa? y me siento que todo me molesta eso es un dardo mentes negativas mentes con baja autoestima se mueve ese espíritu dentro de la iglesia ¿sí o no? sí señor amén eso pasa sí así es así me sentí hoy pero cuando yo canté la alabanza ¿cómo? saqueo hermano llenó mi vida ¿sabe por qué? y me levantó automáticamente porque yo pude ver que la hermana Suani estaba a veces rodeada de tanta gente hermosa llena de Dios y también rodeada de gente que no me ama y que me tira y que me dice y eso a veces tiende a apretarme un poco aleluya y la hermana Suani tiene que subir y ver buscar escalones hacer algo como ponerme encima de mi esposo usted vea lo espiritualmente cuando me apoyo cuando me apoyo en él es que estoy siendo como saqueo cuando me apoyo en el grupo intercesión que tenemos un grupo intercesión grande y un grupo intercesión de aquí también que viene los miércoles voy y les digo hermano oren por mí aunque sea mensajito porque eso estoy haciendo siendo como saqueo subiendo ¿sabe para qué? para volver a ver a Jesús aleluya porque a veces nos rodeamos de tanto de tanta religiosidad de tanta perfección de la gente aleluya amén aquí han llegado gente que solo vienen a ver porque eso pasa y tenemos hermanos que que dejar de ver eso y levantar nuestra mirada Jesús te quiero ver a ti porque cuando empezamos a ver el problema y todo esto nos desenfocamos hermano y dejamos de adorarle dejamos de exaltarle dejamos de amarle a veces no ve a la gente a veces se ve usted misma ¿y para qué vas a la iglesia? mira fallaste hace poquito dijiste una mala palabra peleaste con tu esposo tu esposo ¿para qué vas? yo quisiera que se esté grabando no sé si estamos grabando porque hay gente que necesita escuchar esto estamos en un rincón de Tijuana no muy a gusto aquí cuando venimos y tenemos que llegar aquí pero llegamos y es necesario decir esto necesitamos ver a Jesús no veas tu yo no veas tu yo porque si usted lo ve usted se va a desencantar porque nuestro yo está lleno de pecado de maldad veamos a Jesús por eso yo le digo hermano cuando venga aquí venga dispuesto a adorarlo a él porque después de todo hermano quien importa quien es Jesús después de todo hermano quien nos queda es Jesús y yo tuve ¿ya sabes hermano? yo decía no señor no vuelvo a YouTube ya no me vuelven a ver en YouTube porque las heridas como saqueo las heridas hermano yo se los digo con mi corazón gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y lloré al Señor porque estamos tratando de avanzar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios su tristeza su tristeza su depresión su familia que se yo pero llegó aquí sí señor y esos obstáculos los vamos a ir pasando pasando hasta estar con el maestro gloria a Dios y verlo cara a cara hermano esto es profundo lo que le estoy hablando yo no sé cómo vino pero no deje de ver a nuestro amado amén nunca en YouTube otra vez amén ahí estamos en YouTube y esas son las luchas con las que cruzamos por eso siempre oré por este ministerio y gracias por amar este ministerio gloria al Señor después de contarle este poquito testimonio hermano yo quiero que se ponga de pie vamos a darle un poquito de lo mucho que el Señor nos da las ofrendas vamos a preparar nuestro corazón las ofrendas el diezmo recuerde que todo es para Él todo es por Él amén gloria al Señor vamos a cantar una alabanza atrás están los sobres de los diezmos puede tomarlo los sobres es para los diezmos hermanos y las ofrendas usted las las pone aquí en el alfolí aleluya gloria sea el nombre de Jesús con una alabanza pero antes vamos a orar aleluya vamos a orar para poner esto en las manos del Señor aleluya amado Padre venimos delante de ti orando Señor por las ofrendas Padre eterno para que tomes el control de nuestras finanzas Señor y nosotros los ponemos en tus manos Señor para que seas tu Padre eterno multiplicando bendiciendo las manos dadoras Señor gracias te damos Señor y sé que tú bendecirás gracias